Hola a todos, hoy venimos a hablar con Alain, un compositor cubano bien reconocido. Yo soy Vanessa Bonilla, de la Universidad de Miami, para Flora Zona. Hola mi gente, bienvenidos a Flora Zona. Mi nombre es Vanessa Bonilla, estudiante de la Universidad de Miami. Y hoy estamos con Alain. Bueno, nos dijeron que estás nominado para los Latin Grammys. Sí, estoy nominado junto a Joey, que está ahí detrás de cámara, con el disco Payah Way, Mejor Albon del Año. Gracias a nuestra canción No Se Quita, que es una de esas canciones ahí. Ay, ¿cómo se siente estar nominado? Es algo sinceramente único, totalmente inesperado. Aunque bueno, sinceramente decir inesperado para mí es un poco unfair, porque por muchos meses estuve revisando ahí constantemente cuando salía la nominación de Alain, porque a ver si no me hagan a Mark. Entonces, bueno, gracias a Dios estamos ahí. ¿Puedes decir que fue un montón de trabajo difícil? Oh, sí, definitivamente. He estado trabajando en esto. Quiero decir, he estado escribiendo música desde que tengo como 12 años, o la escribí en la parte de atrás de la libreta en las clases. Y para mí ha sido un camino súper largo, pero he morido. ¿Y cómo es ese proceso cuando empiezas a escribir una canción? Eso depende. A veces escucho beats en YouTube, en internet, o simplemente me viene algo y sigo por ahí y para allá, y nos hicimos nosotros. Y para la canción de Mark Anthony, ¿cómo empezó eso? ¿Tú la escribiste? ¿Es más como la música o cualquier proceso? En la canción de Mark nos sentamos, yo, Ángel Pututti y yo, y ahí nació una idea y seguimos. Y bueno, es la canción que nos seguimos, pero en día está ahí. Sí, ¿y nos puedes decir un poquito de cómo empezaste en la música? Bueno, yo tengo grandes influencias musicales por mi familia, porque mis abuelos por parte de madre, los dos eran cantantes líricos en Cuba. Mi abuelo por parte de madre era repentista, bueno, era repentista. Mi hermano es cantante, DJ, y siempre he tenido una fuerte inclinación a hacer cosas en la música. Y bueno, como antes te mencioné, escribo desde que tengo uso de razón, ¿no? Me gustaba mucho escribir poemas y canciones. Y así fue como comenzó. Y siempre ha sido, it's been a passion of mine. At University of Miami, we have many students studying music. What would you say to them in keeping their dreams up? Well, yo pienso que es importante creer. O sea, creer que lo puedes lograr y nunca rendirte. Saber que this is a long road. No, you're not going to be good. Desde el primer día te vas a equivocar mucho, vas a hacer cosas con las que no te sientes contento, pero si sigues esforzándote y si, and every day you write and every day you try and you work at your craft, eventually you're going to get better. So I think tienes que, you need to be able to cope with mediocrity, con lo que no está bueno. Y entender que si trabajas en lo que no está bueno, va a llegar un momento en que va a estar bueno. ¿Y cómo tú dirías que tú te quedas motivated? I don't know. Sinceramente, I just feel like la música me da tanto. O sea, cuando escribo una canción me siento tan bien que para mí eso es motivación suficiente para escribir. O sea, yo me levanto y yo siento la necesidad de escribir. O sea, no importa lo que, si tengo otras cosas que hacer, para mí escribir es lo que me llena. So, that's, I mean, there's no bigger motivation than that. ¿Y qué hace la canción de Marc Anthony tan especial? Bueno, aparte de ser una canción con Marc Anthony, o sea, es un artista que llevo escuchando prácticamente desde que nací. O sea, en Cuba Marc Anthony es gigante como para todos nosotros los latinos, o posiblemente uno de los artistas latinos más grandes de la historia. So, I mean, how much more special can you get than that? I don't know. Y tú siempre sabías, like, did you have a feeling you were going to get nominated one day for that in Grammys? Yes. I mean, sí, definitivamente. Y es lo que, bueno, antes mencionaba que es muy importante creer. O sea, cuando yo, y de hecho, he tenido, antes de ya como estar más de lleno así en la música y decir, esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida, había tenido conversaciones, ¿no? Con personas y las había mencionado y les decía, no, el año que viene a estar nominados los Grammys, tú vas a ver. Y, como es normal, ¿no? Se reían porque era una cosa tan loca, ¿sabes? De estar escribiendo en mi casa ahí entre cuatro paredes o caminando en el fallido escribiendo, a que denomina un Grammys es una cosa bien loca. So, you know, people would be like, I don't know, ¿sabes? It's too fast. Maybe, but not when you think it is. Igual. Sí, it's all about believing in yourself. I think it is. I think it's very important to fully believe in what you do, and that eventually, if you keep at it, you're going to get there. Sí, dices que esto es tu pasión. Entonces, ¿cómo te sientes when you're starting a project? It's so hard to put into words lo que se siente escribir una canción, porque es algo tan, no sé, es algo tan espiritual, tan que no sabría cómo decirte. A mí me llena. O sea, me siento, en el momento que yo hago una canción que yo sé que es buena, yo me siento realizado, es la palabra que mejor pudiera utilizar. Sí, espectacular. ¿Y qué tú dirías que es tu próximo step? Bueno, I think my next step es lanzarme como artista, que es algo que quiero hacer ya el año que viene. Estoy trabajando en canciones, o sea, ya tengo muchas canciones grabadas y estamos ahora trabajando en la producción y esperemos que pronto ya lo tenga mejor seteado, como decimos nosotros, para lanzarlo, ¿no? y ver qué pasa, pero como siempre, con mucha fe, que sí. Sí, bueno, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Sí, Flo La Zona, ya tú sabes, mi gente, hoy, ¿a dónde te podemos encontrar en las redes? Me pueden buscar en Instagram, con Align D, armas, o sea, todos juntos, en mashup, con una sola, con una D. Sí, claro, ya tú sabes, búscalo.